Saludamos al coronel Mario Pazmiño, él fue jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano y un experto en seguridad en Ecuador. Quisiéramos, antes de hablar del escenario actual con los cambios que se han realizado en el gobierno de Guillermo Lazo, que nos dé su opinión, coronel Pazmiño, tras el paso de Alexandra Vela por el Ministerio de Gobierno, ¿cómo ha quedado Ecuador en materia de seguridad? Bueno, primero un cordial saludo para todos los ecuatorianos. Creo que es sumamente importante este nuevo paso que está dando el gobierno. Y digo que es importante porque era necesario fraccionar el ministerio que estaba dirigido la señora Vela en dos grandes áreas. El uno encargado de la política y el otro encargado de la seguridad. Creo que era lo que habíamos venido sugeriendo desde mucho tiempo atrás. Eso por un lado me parece que es el paso correcto y la importancia que está dando el gobierno hacia el tema de la seguridad. Que eso me parece que está bien. Pero, ¿en qué situación ha dejado Alexandra Vela? Bueno, la anterior ministra pues ha dejado en una situación calamitosa al sistema de seguridad ciudadana y el sistema de seguridad integral del Estado. Esto hay que decirlo porque las políticas públicas que ha realizado y ha colocado el Estado dentro de su plan de gobierno no han sido respetadas ni tampoco han sido aplicadas. Entonces, no hubo un seguimiento ni tampoco una evaluación de esas políticas públicas. Eso origina que no exista una planificación. Por eso es que el señor general Carrillo, que asume el ministerio del interior, dice que recién van a comenzar a hacer una planificación de seguridad con relación a este tema. Esto es sumamente grave porque lo que nos está diciendo es que no existió ninguna planificación. El presidente Lazo se ufanaba hace pocos días de haber mejorado la condición de las cárceles. ¿Usted está de acuerdo con esto? A mi criterio, lo que está sucediendo en las cárceles es una bomba de tiempo. Lo que no está, si bien es cierto, se ha reducido temporalmente el accionar, eso se está represando. Y lo que va a pasar es un estallido de aquí a corto plazo. Entonces, no podemos darnos un ambiente o un escenario de que estamos controlando porque no es así, no es la verdad. Digo que no es la verdad porque los centros carcelarios no están siendo controlados por las autoridades gubernamentales. Quienes manejan y controlan los centros carcelarios siguen siendo las megabandas. Por lo tanto, no podemos afirmar que eso está exento de cualquier acción de un brote de violencia. Eso no es así. Eso es una irrealidad. Varios analistas, y entre ellos usted, habían advertido de que la violencia de las cárceles se iba a trasladar a las ciudades. ¿Qué le dice a usted esa crónica roja diaria que se está dando en los medios de comunicación sobre ciudades como Guayaquil, Durán y otras de la costa? Básicamente, esto se venía anunciando porque era parte de esta metástasis delictiva que se iba a proyectar a las diferentes ciudades del país desde los centros carcelarios. Pero al momento hay una más, una adicional que no lo estamos visualizando y que me permito a través de su prestigioso medio de comunicación informarla. Estamos hablando de micro carteles y eso es sumamente grave porque lo que estamos diciendo es que estas megabandas, los choneros, los lagartos, los tigretones, los lobos, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es comenzando a independizarse de las estructuras de los carteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, y cada uno de ellos quiere comenzar a administrar, manejar el negocio de la droga. Así se formó en los años 80 todo el tema del narcotráfico y de los carteles en Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali. Exactamente está comenzando a pasar acá. Y una prueba palpable de lo que estoy diciendo es lo que acaba de suceder hace unos días atrás en el sector de San Lorenzo con la captura y desmantelamiento de un laboratorio cristalizadero manejado por los tiguerones. Ahí tienen ustedes ese nuevo estatus que está corriendo por el país y que se llama micro carteles. A esto sumen ustedes dos factores adicionales de violencia que están comenzando también a incursionar en el escenario nacional. La una son las casas de pique que están ya entrando en el escenario de la violencia y por eso es que vemos nosotros gente desmembrada, decapitada en las principales ciudades. Y el otro es las escuelas de sicarios al estilo mexicano que han comenzado ya a realizar reclutamientos en Esmeraldas, Manaví, Puerto Viejo, en Guayas mismo y El Oro, en donde vemos nosotros que estas escuelas reclutan muchachos de 14 a 16 años para cometer sus actos delictivos. Ahí tenemos un escenario en el cual el gobierno no puede decir bajo ningún aspecto que esto está controlado y peor aún, que tenemos una reducción de los niveles de violencia. Más bien lo que hemos visto los ecuatorianos es que hay un incremento de los niveles de violencia. Ahora, coronel Pazmiño, más de dividir al Ministerio de Gobierno y crear nuevamente el Ministerio del Interior, el presidente de la República ha nombrado nuevos ministros y allí está el coronel, quien fuera general inspector de la Policía Nacional, ahora servicio pasivo, Patricio Carrillo. ¿Quién es él? ¿Qué expectativas le genera? Bueno, es un oficial general de la Policía que estuvo trabajando con María Paula Romo en el tiempo cuando era comandante general de la Policía. Hizo algunas acciones interesantes dentro de la Policía Nacional. Yo, al menos, lo conozco poco, pero tengo buenas referencias. Te lo espero que su paso por el Ministerio del Interior sea fructífero para la institución y para el país, que eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, que exista verdaderamente una acción contundente contra el crimen organizado transnacional y no sea una situación solo para fortalecer a una institución, sino un combate frontal con el crimen organizado transnacional que está afectando a todos los ecuatorianos. La seguridad y el desarrollo son parte de esas actividades que necesariamente tienen que garantizar el Ministerio del Interior. Es necesaria una mejor acción para detener la violencia en el país, la delincuencia, coronel Pazmiño, pero hay problemas también en el tema de derechos humanos en Ecuador. De hecho, Ecuador ha sido llamado a la atención por instituciones tan importantes como la Amnistía Internacional, por manejos inadecuados de situaciones, del manejo de manifestaciones en Ecuador, de expresiones públicas. Al nuevo ministro del Interior se le recuerda por acciones que fueron muy duras durante octubre del 2019 y también por acciones en contra de la minería ilegal. En ambos casos quedaron en entredicho el correcto manejo del tema de los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir usted sobre esta faceta que le da una imagen de ser un policía de línea dura, nuevo ministro del Interior? Bueno, básicamente lo que le podría decir es que las instituciones encargadas del manejo de la fuerza tienen que ser respetuosas de los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que reposa en la Constitución y tenemos cada una de las instituciones y los que están al momento dentro de las mismas ser respetuosos de esos derechos y libertades. Porque eso lo consagra el artículo de la Constitución, la que dice claramente que las fuerzas normales en la policía nacional están para garantizar los derechos y libertades del pueblo ecuatoriano. Entonces, una represión o un pie de fuerza contra la misma población sería algo completamente, yo diría, que afectaría el estamento de seguridad interna del país. Y eso pues nadie lo quiere, indudablemente. Y por eso es que yo creo que esta resignación pues hay que observarla, visualizarla bien y ver qué acciones van tomando durante el desarrollo de su permanencia en el Ministerio del Interior. Un comentario final que tiene que ver con la delincuencia de cuello blanco. Coronel Paz Piño, el gobierno anuncia ya en forma inminente la creación nuevamente de una Secretaría Anticorrupción adscrita a la Presidencia de la República. ¿Le genera a usted algo de esperanza, de expectativa este tema? No me genera ninguna esperanza ni expectativa porque recuerdo usted que ya al señor Bredes Soto le pusieron para una comisión contra la corrupción. Hay un observatorio, la Comisión Anticorrupción y otra comisión más. Mientras más comisiones seguimos formando, más burocracias seguimos creando. Y lamentablemente no hacemos nada. Yo creo que lo que acaba de destapar el medio de comunicación La Posta sobre la venta de cargos públicos por parte de funcionarios del estamento legislativo con la contraparte del Ejecutivo es una muerta palpable de la podredumbre en la cual se está manejando la política ecuatoriana. Bien, queremos agradecerle, coronel Paz Piño. Muchas gracias y mil disculpas la señal que está bastante variable. Muy amable, gracias. No se preocupe, cabe explicar quizá a nuestros oyentes y televidentes que el coronel Paz Piño se encuentra fuera del país, en una zona con un servicio un tanto precario de internet. El coronel Paz Piño fue jefe de inteligencia del Ejército y es uno de los expertos en materia de seguridad en Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!